Hoy día, voy a terminar una partecita que me falta de esta parte, las generalidades de la antibiótico-terapia empírica. Existen algunos términos, ustedes ya han estudiado la farmacocinética y la farmacodinamia. Y hay algunos términos especiales para el tema de la actividad antimicrobiana que quiero que quede clara. Uno de los términos que más se utiliza para clasificarlos, para hablar de elección de un antibiótico en ciertas situaciones, es el espectro de actividad. Este es un término farmacodinámico que nos indica el espectro de bacterias contra los que puede actuar un antibiótico, un vitro. Existen muchos ejemplos, ¿verdad? Fármacos que tienen especificidad para gram-negativos, gram-positivos, anaerobios, atípicos, etc. Y los de amplio espectro que cubren una gran cantidad de microorganismos. Normalmente hemos dicho que en muchas terapias antimicrobianas hay necesidad de combinar fármacos. Esto para dar espectro, es decir, cubrir a las bacterias posiblemente involucradas, evitar que aparezcan resistencia cuando hay una relación de monofármaco con resistencia, ¿verdad? Entonces, se usa más de un mecanismo de acción para evitar la resistencia. Y a veces es para mayor efectividad. Y de esta forma se pueden conseguir sinergias, antagonismos o indiferencia. El antagonismo es cuando uno más uno es igual a cero. Uno anula al otro. Esto, por ejemplo, se vio en los mediados de los 1900, cuando se trataba la neumonía con la penicilina, y aparecieron casos de resistencia y se asoció a la tetraciclina, y fue peor. Porque la tetraciclina antagonizaba el efecto de la penicilina. La penicilina necesita de microorganismos que estén reproduciéndose activamente. Y como la tetraciclina es un bacterio estático que detenía el crecimiento bacteriano, entonces la penicilina ya no actuaba y ninguna de las dos funcionaban. Mientras que la sinergia es cuando uno más uno es igual a tres. Significa que ese uno que no tiene acción, más otra que no tiene acción, multiplican sus funciones y hacen una sinergia a tres. Entonces, eso pasó con la combinación de la AMPI con los aminoglucócidos, para tratar algunas enfermedades por enterococos. La ampicilina inhibía a estos, los aminoglucócidos no les decían nada, pero la combinación hacía que la AMPI permita esta penicilina, ingrese el aminoglucócido y vaya hasta el ribosoma donde actuaba y mate a las bacterias. Y la indiferencia es pues cuando uno interfiere uno con el otro en sus acciones. Otros términos asociados a estos tipos de fármacos son la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. La anterior clase les había indicado de que los antibióticos pueden o detener el crecimiento o matar a las bacterias. Entonces, la concentración que inhibe la multiplicación, esa es la concentración inhibitoria mínima. ¿Cuánto es la concentración mínima para evitar que durante las próximas 24 horas se reproduzcan las bacterias se reproduzcan las bacterias en un laboratorio, en vitro? O la concentración bactericida es mínima, esa concentración que puede matar el 99.9 de las bacterias que están inoculadas en ese lugar. En una caja de petri, donde se hacen los cultivos. Y la tolerancia es cuando una sustancia que es bactericida se comporta como bacterio estático a concentraciones hasta 16 veces más altas que su concentración bactericida mínima. Pero lo único que hace es detener el crecimiento y esto se llama tolerancia. No es resistencia, es tolerancia, acaba haciendo algún efecto. Entonces, la concentración inhibitoria mínima es cuando podemos detener el crecimiento por 24 horas. Normalmente se calcula 1 dividido entre la potencia del antibiótico que se ha inoculado en el cultivo y la dosis óptima también resulta de la misma fórmula. Esa es la dosis inhibitoria mínima que va a detener el crecimiento de estas bacterias ante la presencia del antibiótico. La curva tiempo-concentración nos marca un nivel en el que la concentración inhibitoria mínima por debajo no hay efecto. Y por encima de esta línea, de esta concentración, empieza el efecto bacteriostático. Es la concentración plasmática límite en la que hay o no hay efecto, supuestamente. Ahora, para matar o detener el crecimiento, algunos antibióticos lo hacen en función al tiempo y otros lo hacen en función a una concentración. Para algunos fármacos es importante alcanzar una concentración lo más alta posible sobre la concentración bactericida mínima para matar a las bacterias. No le interesa el tiempo, sino el pico de concentración. Cuanto más alta, más bacterias va a matar. Eso es concentración dependiente. Mientras que otras, el factor más importante es mantenerse en una concentración plasmática estable por el mayor tiempo posible hasta que destruya a las bacterias. Ahí se rigen todos los principios de vida media y hay que dar dosis divididas o una dosis o varias al día. Pero lo importante ahí es el tiempo. En nosotros es la concentración, no la frecuencia de las dosis, sino la concentración que logramos con la dosis. Por ejemplo, los aminoglucócidos, para ellos es importante la concentración. La gentamicina, un antibiótico de este grupo, lo que hay que hacer es administrarlo en una o dos dos al día, pero a altas dosis que sean las bactericidas. Mientras que los betalacámicos necesitan tiempo. Hay que dar dosis a repetición diaria por 107 más días de unión de la infección, que ya hemos hablado también de esto. Estos lo hacen por tiempo, no por concentración. El efecto bactericida, tiempo dependiente, necesita estar concentrado el fármaco por encima del mic, de la concentración inhibitoria. Eso va a tener un efecto antimicrobiano. Cuando está por debajo, hemos dicho que no hay efecto. Pero sin embargo, existe un fenómeno que es llamado el efecto post-antibiótico. Cuando pasa el efecto del fármaco, ya en el nivel que está por debajo del mic, se va a generar un efecto estático, bacteriostático, es decir, va a detener la multiplicación de las bacterias. A eso le llamamos efecto post-antibiótico. Después de que el efecto del fármaco, del antibiótico ha pasado, las bacterias tienden a volver a multiplicarse. Y para eso necesitan un tiempo. Ese tiempo que utilizan para volver a crecer es el que nos va a permitir identificar en qué momento vamos a dar la próxima dosis de un fármaco que actúa por concentración. Los interros de dosificación van a estar basados en esto. Más que en los perfiles fármaco cinéticos que ustedes han aprendido en el tema de fármaco cinética como la vida media. Entonces hay un efecto post-antibiótico que es el que determina intervalos en los que trabajan por concentración. Aquí tenemos los fármacos que necesitan tiempo. Requieren dosis múltiples. Ahí están los betalactámicos, penicilina, cefalosporina, monobatámicos, etc. Dentro de los glicopéptidos está la vancomicina, la flucitocina. Ejemplos de fármacos que requieren tiempo. Cuando tienen el efecto post-antibiótico, si hemos dicho que la concentración debe estar siempre por encima para tener efecto, cuando hay el efecto estático, este efecto post-antibiótico, incluso por debajo del mic existe efecto bacteriostático y dependiendo de este tiempo es el que va a determinar la próxima dosis. A mayor concentración, pues el efecto oxidado, es decir, bactericida, se va a hacer presente. Pero si es por debajo, va a haber un efecto bacteriostático incluso por debajo del mic. Los fármacos que tienen efecto bactericida necesitan concentraciones plasmáticas altas en la longitud, ¿verdad? La mayor parte de los antibióticos que matan bacterias necesitan concentraciones altas. Los bacteriostáticos requieren concentraciones también altas, algunas bajas, porque como las concentraciones son picos que se levantan y luego también caen, porque la próxima dosis ya no, los niveles plasmáticos ya son indetectables incluso. ¿Por qué? Porque hay un efecto post-antibiótico que es generalmente prolongado y produce un efecto estático que permite dosificaciones de intervalos más prolongados de cada 12 horas o 24 horas, sin tomar en cuenta las reglas que rigen a la vida media, a la permanencia del fármaco en plasmo. Hay una concentración mínima inhibitoria que es la que por encima de esto va a haber siempre un efecto o bacteriostático o bactericida, cuanto más alto requerimientos, obviamente son bactericidas y son fármacos que trabajan por concentraciones. Bueno, los beta-lactámicos lo hacen por tiempo, pero en concentraciones también bastante elevadas. Ahí estamos, otra vez. La concentración mínima efectiva y los niveles que se levantan por encima de este son los que van a determinar la actividad, ya sea bacteriostática, bactericida y la concentración o el tiempo que se requiere para que el antibiótico trabaje. Y siempre hay que tomar en cuenta el efecto post-antibiótico cuando lo es prolongado, pues el fármaco va a tener intervalos de dosificación más largos. Estos son fármacos que requieren concentración, por ejemplo. Se dosifican a veces una vez por día. Ya van a ver ustedes cuando vean la parte de micobacterias con el doctor Camiononte, es cuando hablan de tuberculosis, y se leen a otras cosas. Hay fármacos del grupo de los aminolucócidos, está la arpicina, fármacos que se usan para tratar este tipo de infecciones por micobacterias. Otros antibióticos pues como las roquinolonas, la rastromicina, la citromicina, estos son macrólidos. Estos actúan por gradientes de concentración. Como se los da en dosis elevadas, a nivel plasmático se acumulan en gran concentración y entran a las bacterias por gradientes y se concentran dentro de las bacterias pues actuando sus blancos biológicos correspondientes. Bien, entonces, ahora sí vamos a entrar en tema. Vamos a ver el primer grupo de antibióticos, los inhibidores de la síntesis de la pared. La pared celular, ustedes han visto cuando hemos hablado de hecho un recuerdo de la pared de las bacterias, las gran positivas y las gran negativas, la cantidad de peptiduritano que hay allá y las bacterias, los antibióticos que actúan sobre la pared generalmente lo hacen en la síntesis del peptiduritano, es decir, en los que tienen una pared gruesa del peptiduritano como son los gran positivos. Allá se produce una inhibición de la síntesis, entonces la pared entra en debilidad, hay un flujo de solutos, de agua, las células se rematizan, explotan y se mueren. Entonces, es un efecto bactericida el que hacen estos inhibidores de la síntesis de la pared. El primer grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared son los beta-lactámicos. Y dentro de los beta-lactámicos, pues está la penicilina que ha sido el primer antibiótico que se ha comercializado que ha salvado muchas vidas. Es uno de los grupos más importantes de antibióticos son los beta-lactámicos. Más del 50%, como digo acá, de las recetas de antibióticos en el mundo son beta-lactámicos. Fleming fue el que descubrió la penicilina especialmente efectiva para los gran positivos y algunas formas sintéticas que ahora pues ya las tenemos efectivas incluso para las gran negativas. El objetivo de estos antibióticos es la pared celular. Allá que hacen, ellas tienen un anillo que se llama beta-lactámico. Este anillo debe estar intacto, íntegro para poder actuar. Tienen unas cadenas laterales que allá cuando se hacen reemplazos por grupos funcionales se puede alterar la propiedad farmacológica de estos antibióticos ampliando su espectro haciéndola más resistente a las beta-lactamasas que son enzimas que producen las bacterias para destruir este núcleo y evitar el ataque del antibiótico. Estos antibióticos lo que hacen es modificar la cadena perdón, las penicilinas lo que hacen es inactivar una enzima que se llama la transpeptidasa que es la que se encarga de hacer en el enlace cruzado de los polímeros del péptido bricano que es el componente principal de esta pared celular entonces va a haber pérdidas de rigidez susceptibles a la ruptura hay unas proteínas que se unen a la a la penicilina y que estas estas proteínas vienen en la cintia de la pared también entonces las inhiben y por otro lado están destruyendo también a la pared y también se dice que pueden tener ciertas características de sustancias citotóxicas que luego les voy a explicar requieren siempre que la bacteria esté en multiplicación en crecimiento si se detiene el crecimiento bacteriano estos antibióticos no trabajan y eso fue lo que pasó cuando se asoció tetraxectina con penicilina y no funcionó ¿quiénes componen el grupo de los beta-aractámicos? las penicilinas las cefalosporinas los carvatenémicos y los monobactámicos son cuatro grupos de antibióticos que los vamos a ver las penicilinas como les dije Alexander Fleming que vivió entre estos años el 28 fue que destruye la penicilina o la benzil penicilina fue una serindipia ellos estaban investigando otra cosa y su ayudante notó que la presencia de cierto hongo en un cultivo impedía que las bacterias crezcan entonces investigaron descubrieron esta benzil penicilina que fue la que luego produjo en gran cantidad y salvo pues un montón de cosas y has recibido presión nobel los beta-aractámicos normalmente las penicilinas de las que estoy empezando a hablar se pueden hablar de que son de espectro reducido o de amplio espectro las de espectro reducido ahí está la penicilina esta es la penicilina acuosa es una penicilina liposoluble que está activa sobre bacterias gran positivas sobre todo y algunas gran negativas como un benigococo lo que tiene es su anillo beta-aractámico un anillo tiazórico alado y sus cadenas laterales esta esta es muy lávit a la presencia de ácidos produce problemas cuando se le administra por otra vía que no sea la intravenosa esta es la penicilina G las de amplio espectro se han logrado introduciendo a esta penicilina G tratarla con enzimas que son unas enzimas que se llaman amidasas que rompen la cadena lateral esta cadena lateral de la de la penicilina G es rota y se añaden grupos funcionales allá como aminos eureidos carboxilos y se producen penicilinas ionizadas hidrosolubles que son también activas no solo contra gran positivo sino que también se les amplía el espectro a gran negativos son por excelencia bactericidas y como les decía además de inhibir enzimas y estas reacciones de transpectivación activan enzimas autolíticas que lesionan pues la pared celular bacteriana y al final la suma de estas tres situaciones hacen que la bacteria entre en lisis muera ¿cómo es que la penicilina acaba con la estos beta-alactámicos terminan con la formación del creativo glicano primero el ácido murámico este ácido murámico tiene una cadena lateral normalmente de cinco aminoácidos que es tomado por un transportador lipídico en la membrana de las células bacterianas y es llevado por este transportador hasta un aceptor donde es unido a estos residuos de glucosa amina estos residuos de glicina que son unidos a la cadena de 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 los aminoácidos y es introducido y allá se le quita uno de los de los aminoácidos estos para generar energía y el resto se convierte pues el en el bloque básico para la construcción de los de la del péptido glicado aquí se van a producir los enlaces de los tetrapéptidos con las cadenas de glicina esto va a ser inhibido por las penicilinas efosporinas y los carbapenémicos si esto vemos más ampliado vamos a ver esto aquí están los tetrapéptidos los cuatro aminoácidos que quedan y los cinco las cinco moléculas de glicina que se van uniendo en cadenas laterales de tetrapéptidos y los betalactámicos impiden estas formaciones entonces no se forma el péptido glicado y la bacteria se debilita explota estas penicilinas se las ha dividido de acuerdo a algunas características las penicilinas naturales ahí está la penicilina g que después de haber trabajado sobre la penicilina g sacan la penicilina d que es la misma penicilina pero ya ácido resistente puede ser dada por biurano en nuestro medio no hay nunca llegó la penicilina 5k la b las antistafilococcas son unas penicilinas que son resistentes a la penicilina que genera el estafilococco en nuestro medio no tenemos los de uso para enterarla pero tenemos los de uso oral como la dicloxacilina y cloxacilina sola las aminopenicilinas en los que se han reemplazado el grupo amino está la ampicilina por vía parenterada la amoxicilina y la ampicilina por vía oral asociadas a inhibidores de la beta-lactamasa pues la ampicilina con sulbactam la amoxic con el ácido clavulánico los de espectro extendido que vamos a ver luego son las reído y las carboxipensilinas donde la piperacilina es la que tenemos en nuestro medio asociada a trasovartam que les permite tener un espectro extendido con este inhibidor de la beta-lactamasa la penicilina gel de esta que hemos empezado a hablar que es la natural se la da solo por vía intramus a veces decía es la penicilina acusa por vía intramuscular produce reacciones muy importantes en el que sean dolorosísimas y complicadas a veces con muchos problemas locales por eso es que no se la administra por intramuscular por vía oral tiene una absorción totalmente errática es lávido al ácido y cuando se logra generar una penicilina estable en el ácido esta penicilina D que puede ser administrada por vía oral y normalmente esta penicilina se le puede ampliar su su vida de su vida media ellas las penicilinas se secretan por el en la región tubular pero nosotros podemos bloquear estas bombas de glucoproteínas que están a nivel de los tubulos renales para darle mayor acción a estas penicilinas el inhibir la bomba normalmente se lo ha hecho con provenecil penicilina G más provenecil se administra generalmente por vía intramuscular no se debe dar por vía intravenosa el provenecil porque puede producir toxicidad esta normalmente se la mide en millones de unidades en unidades internacionales y se administra en millones de unidades la administración ahora cuando se aumenta la solubilidad en agua no se trabaja sobre las bombas de de glucoproteínas sino se aumenta la solubilidad entonces la se pueden administrar por vía intramuscular allá tenemos las penicilinas de procainica y la venza tínica la procainica da cierta porque la inyección de penicilina G siempre ha sido molestosa a nivel local entonces la procain es un anestésico local y disminuye la irritación de tejidos en el músculo donde se deja depositada la penicilina G la benza tínica es una combinación de la penicilina G con la benza tínica que lo que hace es prolongar su vida media hasta 28 días o sea se deposita en el glúteo y se va en biodisponibilidad automática lenta y progresivamente hasta 28 días entonces es ideal para hacer por ejemplo profilaxis de la fibra romática inyectando una sola vez al mes un diyección algunas de las propiedades farmacocinéticas de este tipo de antibióticos es que se absorben rápidamente incluso después de la administración oral pero es muy errático o sea que no se usaban no se usan más que la penicilina B para la administración oral las parenterales se aumentan rápidamente a no ser que estén ligadas a la densatina se distribuyen en todo el cuerpo y miden en el líquido cefalorraquí entran especialmente cuando hay inflamación o sea cuando hay una meningitis estos antibióticos pueden penetrar al líquido cefalorraquí en situaciones de normalidad cuando no hay inflamación de las meninges pues esto no ocurre cuando se administra los antibióticos como las penicilinas estas que se dan por vía oral los alimentos algunas veces pueden distribuir la vía disponibilidad esto se se prefiere decir al paciente que ingiera entre las comidas y no junto con las comidas y el provenecil que se usa en ya cada vez menos este tipo de antibióticos pero la penicilina además provenecil pues para aumentar su vida medio la penicilina como tal en la actualidad está más limitada en su uso porque tiene un espectro muy reducido para bacterias positivas que en la mayor parte de las veces son autoresistentes a ella y el trepanema pálido de la sífilis que ese es el fármaco de elección uno de los usos mayores de las penicilinas en la actualidad es la sífilis y la sífilis en todas las sus modalidades como pueden ver acá miren sífilis primaria secundaria latente terciaria como sin compromiso de esta manera central latente tardía en la neuro sífilis lo único que cambia es la cantidad es decir la dosis y la la cantidad de dosis que se le ha dado cuántas veces se van a dar las dosis aquí es una sola dosis por ejemplo por la mayor parte de estas sífilis primarias latente la venza tiene que tres días para cuando tienes sífilis terciaria pero sin compromiso una dosis semana cuando hay compromiso cuando se tiene un paciente con neuro sífilis penicilina geacosa pues los hospitalistas de infusión internosa continua de 18 a 24 millones de unidades por 10 a 14 días entonces la penicilina es el fármaco de elección en el caso de la sífilis cuando hay sífilis secundaria hay una reacción un efecto adverso que se llama la reacción de Harwich Enzheimer esta es una reacción de hipersensibilidad el paciente que tiene su lesión sifilítica su lesión cutánea va a presentar después de la inyección de la de la penicilina fiebre artralgias mialgias y empeora la lesión cutánea pues en este tipo de pacientes hay que suspender el uso de la penicilina y tratar de hacer una terapia alternativa o de sensibilizar al paciente porque es una reacción de hipersensibilidad igual en la sífilis en el embarazo si una mujer embarazada tiene sífilis en fármaco de elección es la penicilina que es la menos fetotóxica y la que es efectiva hay casos reportados de resistencia del treponema pálido a la penicilina entonces a esas mujeres lo que se le hace es una desensibilización a la penicilina y luego se administra la penicilina otras indicaciones de la penicilina pues infecciones por estreptococos el estreptococos de memoria era pues antes fármaco de elección en la actualidad hay mucha resistencia pero al menos el estreptococos había reacción a la penicilina la gangrena gaseosa el pian la leptospirosis y la fiebre por mordedura de rata siguen siendo indicaciones de la penicilina los efectos adversos normalmente todos desde que empezamos a estudiar medicina escuchamos de las reacciones anafilácticas a la penicilina que son reacciones más severas más serias de las que pueden producir estos antibióticos la hipersensibilidad es una reacción de tipo 1 mediadas por la IgG la IgG que es la que nos va a producir pues una reacción anafiláctica debe considerarse que puede haber una sensibilidad cruzada con otros betalactámicos porque el anillo betalactámico es el que se responsabiliza de esto y cuando hay alergias a la dosis oral de una de estas penicilinas pues lo que puede suceder es que hay alteraciones en el tránsito intestinal que pueden manifestarse por diarrea no se vómito etc no llegan a la filaxe pero por allá en realidad las penicilinas pueden producir cualquiera de las cuatro de los cuatro tipos de reacciones alérgicas que conocemos las reacciones de tipo 1 inmediatas estas mediadas por la IgG que son de tipo anafiláctico las de tipo 2 que son por anticuerpos citotóxicos donde es media la IgG y la IgM las de tipo 3 enfermedad del suero IgG e IgM complejos antígenos anticuerpos que pueden producir lesiones tipo y la hipersensibilidad retardada de células T del matiz de contacto es la tipo 4 esto es un gráfico del libro ese que les he hablado que es el libro de farmacología en esquemas o farmacología at length donde pueden ver los cuatro tipos tipo anafiláctico ahí tienen el el mastocito siendo uniéndose al anticuerpo el antígeno el anticuerpo y producen una liberación de sustancias vasoactivas como la histamina que puede ir desde la urticaria rinitis hasta la hipotensión serra con shock anafiláctico aquí quienes están involucradas las penicilinas con las cefalosporinas las reacciones de tipo 2 esas citotóxicas la penicilina lesiones con lisis de quienes de glóbulos rojos puede haber una anemia hemolítica generada por penicilinas las reacciones de tipo 3 que son las de complejos antígeno anticuerpo donde las penicilinas también pueden ocasionar problemas y reacciones de tipo lupoide y demás y las reacciones de tipo 4 medianas por las células T dermatitis inespecíficas y demás como penicilinas y cefalosporinas o sea que vean estos antibióticos tienen un un gran impacto en el sistema inmunológico normalmente están asociados en la mayor parte de las veces siempre van a escuchar hablar de que estos antibióticos o producen anafiláxia o nefritis intersticial alteran las pruebas de función hepática pueden producir anemia temolítica leucopenia y flevitis cuando se va a hacer una terapia con penicilinas lo que hay que hacer es si se va a usar por más de dos semanas hay que tomar medidas de monitoreo en los posibles puntos de impacto de los efectos adversos medir la creatinina hacer recuentos sanguíneos o hemogramas completos monitorear pruebas de función hepática ¿no es cierto? porque hay algunos de ellos en nuestro medio no usamos normalmente la oxacilina ni la nafcilina que son pueden producir hepatitis pero siempre es mejor hacer después de las dos semanas de tratamiento con estos antibióticos hacer periódicamente monitoreo de algunas de las funciones de los órganos que pueden ser afectados por ellos siempre hay que preguntar si hay alguna alergia o un evento severo de alergia para ver si no hay reacciones alérgicas cruzadas con las cefalosporinas o los carboepenémicos ¿no? bien ¿se acuerdan que les dije que voy a utilizar un sistema de semáforos para hablar de la acción de estos grupos efectivos en función a las bacterias gran positivas gran negativas anaeróbicas y atípicas y que les voy a hablar verde cuando con toda confianza vas a acabar con ellas con precaución porque algunas de estas pueden no funcionar detente porque si hay alguna es una excepción no funcionen todas y esto es lo que vamos a ver ahora por ejemplo de las penicilinas naturales de las que acaban la penicilina algeida si ustedes ven no tiene luz verde para nada con precaución con las bacterias gran positivas y con precaución para las anaerobias en las positivas algunos estreptococos van a funcionar del grupo piógeno dividens en la listeria monocitogenes que es una de las que causa meningitis en los extremos de la vida también puede funcionar en los niños se puede usar la penicilina en las bacterias anaerobias generalmente el crostridium y el actomis es irreal son sabidos y pueden responder con cierta precaución con estas penicilinas naturales bien entonces esto ya hemos visto ahora veamos las penicilinas resistentes a la penicilinasa aquí están la dicloxa y la cloxacilina la meticilina no hay en la formación el estafilococo produce la penicilinasa es un potente productor de penicilinasa esta lo que hace es romper el anillo betalactámico y el deje inutilizado a la bacteria es recibida al antibiótico lo que se ha hecho es cambiar este grupo lateral por grupos resistentes a la a la penicilinasa y se han logrado las penicilinas antiestafilocócicas que son penicilinas resistentes a las penicilinas o sea esa penicilinasa del del estafilococo ya no va a producir la ruptura del del anillo betalactán y ahí es donde están estos antibióticos como la cloxacilina que es el fármaco de elección para las mastitis generalmente de las personas que tienen están dando de lactar y se infectan la mama y el estafilococo está en la piel no más se produce infección severa entonces la cloxacilina es el fármaco de elección de la cara la dicloxacilina es la que tiene la más activa contra la penicilina es decir la más activa contra el estafilococo productor de penicilina la oxacilina no tenemos en nuestro medio tenemos la un efecto adverso importante es hepatotóxica por eso es que aquí no se la trae y los de acción los de acción parental tampoco usamos no han traído en nuestro medio están asociados a problemas serios de neflix incesticial a meticilina la naftilina está asociada a neutropenia no se usan para son de uso para enterar para los casos de infecciones por estafilococo hay estafilococos que se han vuelto resistentes a la meticilina y a la mire cuando hay un un estafilococo que se vuelve resistente a la meticilina el fármaco de erección era la vancomicina porque ningún otro antibiótico beta-lactámico iba a ser efectivo contra este estreptococo aureus resistente a la meticilina este estafilococo que hace resistencia a la a la meticilina no va a responder a ningún otro antibiótico beta-lactámico y luego incluso este estafilococo hace resistente a la vancomicina hace resistencia a través de un plásmido por un transbosón que se llama el vana que es el que hace que la vancomicina ya no funcione con ellos y se vuelven resistentes a la vancomicina y a la meticilina aquí el el fármaco de erección es la adaptomicina que nosotros vamos a estudiarla y cuando se producen infecciones por este tipo de bacterias que se llaman los MRSA y los versa esto es meticilina resistente este es el estafilococorius resistente a la meticilina y este es el estafilococorius resistente a la vancomicina entonces ya no podemos usar estos antibióticos que trabajan en la pared celular tenemos que trabajar con inhibidores de la síntesis de proteínas como la línea solida las estreptograminas la tigre cicrina etc y cuando las infecciones están en tejidos blandos y son producidos por MRSA los fármacos que generalmente se usan como pasa con el famoso acné este acné rebelde pues son granitos estos que llamamos granos son infecciones de fólicos pilosos o granulas sebáceas por estafilococo generalmente y son resistentes a todos los betaratámicos entonces usamos doxacicrina aminoacicrina que son macrólidos o el cotrimoxasol o los glucopéptidos o las cefalosporinas de quinta generación o sea se hacen cada vez más complejos en cuanto más resistentes se hacen estos entonces tenemos las penicilinas anti estafilocóxicas rojo con todo precaución con las gran positivas algunos estafilococos aureus y algunos estafilococos epidermitis van a funcionar con estas con estas infecciones por estafilococo es decir van a funcionar las penicilinas anti estafilococitas ya sea la diclox o la cloxacilina bien y ahora veamos las de acción extendida hemos visto las naturales son resistentes a la penicilinasa y ahora vamos a ver las aminopenicilinas donde está la ampicilina y la amoxicilina en nuestro medio las ureidopenicilinas donde tenemos la piperacilina y las carboxipenicilinas donde no tenemos ni la carbenicilina ni la carbenicilina pero si tenemos la ampi y la amoxicilina y la piperacilina como fármacos betalactámicos penicilinas de acción extendida hemos dicho que esto se debe a que se les cambie el grupo funcional en el anillo betalactámico por grupos funcionales cuando el grupo funcional es una amina entonces se le mantiene el espectro contra gran positivos se pueden administrar por vía oral y allá tenemos la amoxicilina y la ampicilina cuando el reemplazo del grupo funcional es carboxi las volvemos más efectivas contra gran negativos se las administra solo por vía parenteral están la carbenicilina y la ticaricilina que no las tenemos en nuestro medio y cuando se cambia a un grupo ureído estos antibióticos se vuelven efectivos para gran positivos y gran negativos y se administran por vía parenteral tienen una actividad máxima contra organismos gran negativos en nuestro medio tenemos la piperacilina y son activos contra la pseudomonina que es una famosa bacteria que genera problemas en los hospitales es una infección en los hospitales es un gran negativo y estas ureiropenicilinas o las carboxipenicilinas son idealmente utilizadas contra estas bacterias algunas características para que vean que miren su vida media todas las 05 horas de vida media la moxie 1.4 es la que más tiene la piscilina 05 05 08 diclox son de muy baja vida media esto tiene bueno no me interesaba que vean que tienen vidas medias muy cortas la amoxicilina es uno de los antibióticos que se usa bastante en nuestro medio generalmente para infecciones producidas como también aquí divertículos por ejemplo infectados en el colon la celulitis las anginas las anginas que acompañan pues a los odontólogos en el piso de la de la boca bajo la lengua la de Ludwin la angina de Vincent es una infección de varias bacterias que pueden ocurrir en las encías las gingivitis la amoxicilina es un fármaco seguro en el embarazo cuando la mujer tiene una infección en el tracto urinario las las penicilinas en general son muy inocuas para la madre y el feto la ampicilina que se puede administrar también por vía aparente es el fármaco de elección cuando la meningitis es probable que esté involucrada ya la listeria en los citogenes en los extremos de la vida para algunos casos de neumonía o otitis producido por hemófilos de influenza el enterococcus fecalis las infecciones por shigela que rara vez se usa las infecciones actualmente en el tubo digestivo tienen un comportamiento muy especial nadie identifica las bacterias generalmente en adultos no se hacen cultivos antibióticos de espectro es decir potentes contra grama negativo porque todas las infecciones a nivel de tubo digestivo son por grama negativo entonces la pisilina tiene muy buen espectro contra la shigela pero tendría que estar seguro que shigela produce cualquier otra bacteria grama negativa que esté produciendo la infección estas otras penicilinas de espectro extendido son activas contra grama negativos como la crepsiela y los enterococos la piperacilina que es la que les he dicho que hay en nuestro medio entonces si vamos al gráfico de viabilidad de estos antibióticos en su espectro vean las aminopenicilinas pueden servir para infecciones gran positiva a gran negativa y para algunas infecciones por enero incluso alguna bacteria típica como la borrelia burgodolferi puede ser afectada por una de estos antibióticos pero normalmente se puede utilizar para infecciones a gran positiva gran negativa y algunas enero vias el crostridium específico no el crostridium difícil que es el tipo de membranosa pero si ven esta fibros y más los que usan bastante estos son los odontólogos en los problemas ingivales infecciones bucales y nosotros también utilizamos en los problemas otorrinogar lingológicos otitis sinusitis farinamigalitis etc que son fármacos que generalmente cuando son asociados a a los inhibidores de la beta-lactamasa tienen un espectro espectacular que son los inhibidores de la beta-lactamasa la beta-lactamasa es un un enzima es decir la beta-lactamasa es es un enzima que producen las bacterias para destruir a los beta-lactamicos y lo que se ha hecho es una estrategia terapéutica muy interesante se usan dos antibióticos beta-lactamicos el importante que es el que quieres que que actúe y un beta-lactamico para inhibir de manera competitiva a esa beta-lactamasa la bacteria produce la beta-lactamasa y nosotros le damos el ácido clavulánico que es un antibiótico beta-lactamico para que se distraiga con el ácido clavulánico mientras la amoxi actúa pasa lo mismo con el sub-bactam que es usado con la ampicilina el taso-bactam que es usado con la piperacilina el avivactam que sale en 2015 y es usado con la ceftacidima que es un cefadosporina que lo vamos a estudiar mañana la barbo-bactam el 2017 para usar con el meropenem y el rale-bactam que sale en 2019 que es usado con el inpenem carbopenemicos de amplio espectro que con esto mejoran más aún las posibilidades de luchar contra bacterias multiresistentes el objetivo de asociar el subactam en la central glánico todas con estos antibióticos es ampliar ese espectro mejorar su potencia contra gram negativos positivos etc vean cómo estos antibióticos asociados a antibióticos de la misma familia les genera una luz verde en bacterias gram positivas y bacterias aneuróbicas aquí se vuelven de aspecto realmente acaban pues con estafidos estreptos con enterococos disteremonocitogenes en bacterias aneuróbicas pueden trabajar con clostridium astinolices bacteroides y con cierta precaución en gram negativos como la misteria monocitogenes hemófilos influenza y muchas enterobacteriales que son bacterias que producen problemas aneuraturales las penicilinas de espectro extendido como la piperacilina además aquí está la piperacilina la ticarcidina la carvenicilina es la única la piperacilina que hay en nuestro medio pero tienen acción contra positivos negativos y aneuróbicos pero en amarillo con precaución porque no en todos va a funcionar algunos enterococos ¿verdad? es algunos algún bacteroide pero puede ser que no el amarillo siempre es ten cuidado esto puede ser como no puede pero cuando se ha asociado a un a un inhibidor de la beta lactamasa vean como cambia su aspecto verde para positivos negativos y aneuróbicos va a actuar casi en todos de manera eficaz lamentablemente solo se administran por vía para entrar y esto solo para infecciones severas o se verá que se deben vitalizar y tratar de una manera más seria ¿cómo se desarrolla la resistencia a las penicilinas? aquí pongo dos mecanismos uno primero en la que por ejemplo las edomonas que necesitan pasar por las porinas porque son grandes y lo que hace es la bacteria no produce porinas no hay por donde se meta la serdomona es decir la bacteria perdón el antibiótico a la serdomona esta sería la serdomona o mejora el eflujo una bomba de eflujo del antibiótico entra la penicilina y es sacada inmediatamente antes de que dañe la pared o la membrana secundaria entonces eso pasa por ejemplo con la pseudomonona también el gonococo que hace resistencia por el flujo de fármaco o ese flujo o esa disminución de la producción de porinas las bacterias gram negativas y gram positivas hacen resistencia a la penicilina como hemos dicho por producción enzimática la transpeptidasa se altera entonces entra la penicilina quiere actuar sobre la transpeptidasa y la transpeptidasa ya no es la que reconocía o el estafilococo por ejemplo genera una penicilina y destruye la penicilina y se acabó y se vuelve resistente a los betaractámicos este es un gen que se llama meca A entonces no solo son los flujos no solo son las porinas no son las bombas de flujo sino también pueden alterar su transpeptidasa y ya no van a ser afectadas por la penicilina ahora la producción de betalactamasa ha sido clasificada por Ambler en varios tipos la clase A que son las de amplio espectro estas bacterias producen penicilinasa cefalosporinasa y monobactamasa o sea destruyen penicilina cefalosporinasa y monobactamasa que se usa para tratar este tipo de bacterias carbapenémicos como el hipenémico son los fármacos de mayor espectro que hay en la actualidad la clase B es todas esas enzimas excepto la monobactamasa se produce penicilinasas y cefalosporinasa la clase C solo produce cefalosporinasa la clase D cloxacidinasa y ahora hay una nueva cepa que se la ha descubierto en Nueva Delhi que se llama la Nueva Delhi metalo 1 betalactamasa que rompe con todos acaba con todos los betalactámicos las fluoroquinolonas los macróligos y y estamos en problemas porque los tratamientos que están usando al menos en la India la tigeciclina y la colistina son los que están dando algún resultado positivo en el tratamiento de estas infecciones muy bien entonces con esto he terminado la primera parte mañana voy a continuar con la camin de estas infecciones Gracias.